Siete del segundo tiempo y habrá tiro de esquina para Nacional, pero todavía no. Porque antes Jiménez amonesta a un hombre del banco de Miramar Misiones, creo que al Tato. Creo que al Tato Martín García que reclamaba falta sobre Matías Rodríguez cuando quería devolver. Siete del complemento, tiro de esquina para Nacional. Que por arriba irá en busca del primero otra vez. Llegará el centro desde la derecha. Zabala para levantar. Ahí viene el envío de Didi, pronto para servirla con pierna derecha. Aunque ahora también llega el colo, el colito en realidad. Para levantar de sur, a ver qué resuelve. Zabala de derecha o Santiago Ramírez de izquierda. Parece que será Zabala, parece que será Zabala. Definitivamente Zabala con el envío bien tirado. Pelota en el área, el cabezazo en la de pelota en el área y gol. ¡Es gol! ¡Es gol! ¡El colo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡El colo Juan Ignacio Ramírez! Levantó Zabala desde la derecha. Una peinada en el primer palo y para el segundo. La jugada parecía entreverarse. No la pudo sacar nadie de Miramar Misiones. Y como gran goleador, así estaba el colo con la caña. Vence la resistencia de Camilo Rodríguez. Y en ocho del complemento pasa a ganar Nacional. Juan Ignacio Ramírez dice Nacional 1. Miramar Misiones 0. El peso específico de algunas individualidades le podían destrabar y solucionar el partido a Nacional. Y es lo que está ocurriendo en este arranque del complemento. Una pelota que cae al área, se ensucia después de que Izquierdo la trataba de meter. Y el que le pone claridad entre mucha pierna de Miramar Misiones es el colo Ramírez. Que había fallado una muy clara, dos no podía fallar. Acá hay además un muy buen recurso, una linda maniobra. Y Nacional que en este complemento no había hecho demasiado. Se encuentra con una linda definición de uno de sus goleadores y se pone en ventaja. El córner fue muy bien servido. La jugada se ensucia dentro del área, pero después la limpia el colo Ramírez. Hace un gol de chilena. Capaz que no fue de esa chilena limpita. Pero el recurso que tuvo para tomar el control del valor y mandarlo adentro fue espectacular. Estás en tuya y mía por El Espectador.